Entonces, vámonos con los favoritos, vámonos con los favoritos para la jornada de hoy en el Béisbol de las Grandes Ligas. Nos gusta el encuentro, el partido de los Medias Blancas, Medias Blancas a ganar en el H. Los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim a ganar en el H. Los Giants también en el H. Giants a juego completo. San Diego en el H. San Diego a ganar la cuarteta. La cuarteta, Medias Blancas a ganar en el H. Angelinos a ganar en el H. Giants 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 a ganar en el H. Y juego completo. El Palé, el Palecito. Nos gusta San Diego en el H. San Diego juego completo. Y el directo, el Moneymaker, los Medias Blancas de Chicago a ganar. En el H. Giants a ganar en el H. Con esto nos despedimos por la jornada de hoy. No sin antes recordarles protegerse, protegerse por las secuelas de la tormenta Fred. Y seguirse protegiendo, seguirse protegiendo con relación al COVID-19. Mascarillas, gel alcoholizado, distanciamiento y vacúnese Las estadísticas están ahí Indican una menor tasa de letalidad y de contagio Con las poblaciones que están altamente vacunadas Eduardo Santana, un servidor Fabricio Geraldino Estuvo con todos ustedes, estuvieron con todos ustedes Quédense en sintonía con la programación de CDN Deportes Especialmente con el programa que viene a continuación La Voz del Fanático Bye Bye ¡Suscríbete al canal!